Bueno, Maruchi, yo creo que estamos en orden, Jackie. Mira, mira lo que yo hice. En la pausa terminé de hacer la salsita. La salsita, ¿verdad? Sí. A la salsita tenemos, le pusimos puerro. No, pero primero media taza de caldo de pollo. Vino. Media taza de vino y le pusimos una cucharadita y media de gelatina sin sabor. Y le pusimos estragón. Estragón y una cucharada de perejil y una cucharada de puerro. Y la cebollita, la cebolla pequeña que se pasó por el sartén en el aceite que quedó de la pechuga, que ya la tenemos ahí dorada y cocinada. Entonces, ahora estamos en el acompañamiento. Estamos haciendo la friturita de zucchini. El zucchini lo rallamos. Y después que lo rallamos, lo pusimos en un colador con un poquito de sal, con un poco de sal, y se dejó reposar. Ahora, yo simplemente con mi mano voy a ir quitando lo más que yo pueda del líquido del zucchini. Ah, sí, porque tiene bastante agua. Mucho líquido. Mira, ese líquido sería bueno como para la cara. Bueno, yo no sé, el pepino sí. Cuando tú usas el pepino, mira, wow, pero todavía, mira, sigo exprimiendo y sigue saliendo. Yo creo que mientras más chiquitico el zucchini, más agua sale. Bueno, no sé. Bueno, la cosa es que fíjate que tengo aquí, óyeme, pero lleva mucha, mucha, mucho líquido. Sabe Dios, eso es bueno con piña, como se está usando, como se está usando todo así, Hortensia. Bueno, me hubiera puesto un guante, si se va a seguir usando. Como se está usando todo así, sabe Dios, y con piña o con mango. Mira, esto es lo más que yo he podido, mira, mira. Todavía si yo, insisto, sigo sacando, pero yo creo que ya. ¿Qué te parece? Déjame ver. Mira. Bueno, espérate, porque mientras... Óyeme, pero mira la cantidad de líquido. Si tiene mucha agua, nos salta. Me daña, me daña también la fritura. Bueno, esa es la cosa. Usted la exprime lo más que pueda de líquido, porque le vamos a agregar también, mira, aquí. ¿Qué le vamos a agregar? Esto lo voy a ir dejando ahí. Y vamos a coger un huevo y lo voy a batir un poco también. Ligeramente batido. Ligeramente batido. Aquí lo bato ligeramente. Ok. Y en ese ligeramente batido, ok. Entonces, mira, voy a poner el zucchini. Mira lo único que salió. Sí, aquí voy a poner el zucchini y un tercio taza de harina de maíz. Usted puede también usar harina de maíz o harina normal. Esto es mucho más saludable. Y un poquito de sal, un poquito de sal y un cuarto taza de puerro. Voy a hacer esta llave que me tiene como medio loca. Entonces, lo voy a mezclar bien. Mira, aquí lo mezclo. Y esto va a ser nuestra fritura. Mira qué diferentes son. Y son muy bonitas por el color que tienen. Entonces, ya tú tienes el aceite caliente, Maruchi. Muy caliente. Muy caliente. Bueno, pues entonces. Espera tú un minutico ahora. Ok. Aquí tengo mi fritura. Entonces tú agarra como pellizquito. Entonces tengo aceite caliente. ¿A dónde la vamos a poner? Vamos a ponerle en algo como con un papel, ¿verdad? Bueno, sí, deberíamos tener. Vamos, sí. Vamos, vamos, vamos. Entonces. Vamos a coger por cucharadas. Vamos a ver. Aquí vamos a coger la cucharada. Voy a coger una cucharada de esto. Yo creo que ya está caliente. Déjame ver. Espérate. ¿El qué? Aquí tengo una. Entonces, ¿qué le pusimos? Le pusimos sal, le pusimos harina de maíz, le pusimos huevo ligeramente batido. Y la tacita de puerro, ¿se la pusiste? Sí. La tacita de puerro. La tacita de puerro. Un cuarto de tacita de puerro picadito. Entonces, voy a coger esto y lo voy a aplastar un poquito. Ajá. ¿Tú ves? Y cuando esté dorada. Se cocina rápido. Sí. Vamos a buscar la pinza con la pinza. Lo voy a voltear. Bájamelo un poquito el fuego. Y ya casi está. Esa es la friturita, sí. Entonces, cuando tú saques esta. La voy a sacar. Espérate, déjame ver. Déjalo un poquito más. Yo creo que este sartén aguanta un poquito más de friturita. Ok. Pero yo voy a sacar esta. Ok, sí, porque esa se quemó. Casi. Saca la otra. No llegó. La sangre no llegó arriba. Mira, aquí voy a poner una. Sí, la verdad que están de una vez. Mira, aquí está la otra. Y aquí está la otra. Vamos a hacer tres y tres. ¿Verdad? Ok. Ok. Yo creo que quizás el aceite estaba un poco caliente. Muy caliente, pero ahora se resuelve. Tú lo bajaste un poquito. Sí. Ok. O sea, mediano. Pero bueno, ella es bueno o no, que está muy bonita. Mira, esta es el color. Ese es el color que debe tener. Exactamente. Por eso te digo, no es que están muy bonitas, pero están buenas. Mira, mira, ese es el color que debe tener. Ok. Ya. Si tú quieres, hacemos tres más. No sé si me da tiempo. Espérate todavía. Tú la acabas de virar esta. Tú la acabas de voltear. Sí, yo la acabo de voltear. Ok. Sí, ya te trae, pasé una torrecita. Sí, eso es lo que vamos a hacer. Aquí tengo otra. Y yo creo que no dejes que el aceite te pasen. Me voy. Me la llevo. Ok. Aquí tengo dos. Ya, sácala, sácala. Sí, espérate, espérate. Porque lo bonito es que se le vea el verde. Que se vea el verde. Sí. Y se le ven como unos granitos de harina de maíz, tú sabes. Ok, muy bien eso. Ok. Míralo ahí. Aquí. Pero no te creas, la primera, la primera no. Tú verás qué linda está en la primera. Mira. Es que está muy alto. Mira, mira. Ese le ve el verde y está muy bien. Sí, está bien. Bueno, aquí esta la voy a voltear ya. Esta la voy a voltear. Y esta la voy a voltear también. Y eso es todo. Eso no necesita mucho porque es su química. Esa no tiene mucha ciencia. Entonces ahora, Maruchi, ve limpiando tus pedazos. Espérate, espérate. Para que tú logres. Vamos a ir sacando aquí. Sí, ponla de este lado si tú quieres. Espérate, ponmela aquí de este lado. Estoy muy tolloso. Sí. Mira, yo voy a ponerla de este lado. Llévatela y ve preparando donde vamos a presentar la comida. Tú quieres el cuchillo primero. El cuchillo grande para cortar la carne. Sí. Ahora yo voy a cortar la carne. Pero primero. Espérate. ¿Te volviste a quemar? No. Ya yo no me quemo, no. Más. Hoy. Ya yo voy a apagar el... Hoy no. No. Cuidado, que eso está bien caliente. Ya. Déjame mover, coger mis manos y lavarlas. Y esto huele bien, sabe bien, se ve bien. Me llevo esto. Ok. Y tú pon tu carne ahí. Sí. El cuchillo grande, ¿tú lo cogiste? Yo lo cogí, te lo tengo aquí. Ah, bueno. Pero yo voy... Lo que tú preparas, yo me voy a llevar esto aquí. Llévatelo de aquí, ponlo ahí. Entonces, aquí voy a coger, voy a coger mi pechuga. Ajá. Y voy a cortarla. Lo voy a cortar aquí. Fíjense lo que voy a hacer, mira. Voy a coger la pechuga. Y voy a cortar uno en tres pedazos. Mira, aquí tengo tres. Y aquí tengo tres pedazos más. Mira. Para que lo ponga aquí. Mira, ok. Entonces, aquí pongo una. Aquí pongo la otra. ¿Dónde está Maruchi? Mira. Entonces. Vamos a una torrecita con... Mira, mira, mira. Tú trajes tú unos panelitos. Mira, esto yo no lo voy a perder. Esa es esa salsita que quedó ahí. Patencia, ¿tú trajiste unos palillitos o algo? No, tú vas a ver lo que vamos a hacer. Ahora. Para hacer las torrecitas. No, yo las voy a hacer igual. Sin nada. Rico es rico. No llegué. No llegué a probarlo porque tú me espantaste. Vamos a coger ahora estas y yo las voy a poner así, tres. Y aquí voy a coger una, dos y tres también. Mira, esta la vamos a probar después. Y vamos a coger también... La salsita. Vamos a coger una cucharadita de la salsita de crema agria para esta. Aquí vamos a poner un puntico de crema agria. Se te va a caer la torrecita. Ok. Y aquí otro puntico más. Y un poquito de puerro. Tú me puedes dar un poquito de puerro. Ok. Un poquito de puerro. ¡Ah, tú estás comiendo! Mira, aquí le pongo un poquito de puerro. Ya. Aquí. Y esta salsita la muevo. Y se la echo a mi pollo al vino. Yo creo que esto es un espectáculo. Esto está perfecto. Y delicioso. Así le hablo yo a mi nieto, Álvaro. Yo le digo, yo te quiero mucho. Y él me dice... Y yo le digo, tú eres mi amor, sí. Y él me dice, todo. Ya no le pongo más. Y ahí tenemos. Aquí. Y aquí. Pero quítale aquí. Nuestro pollo al vino con las torrecitas de fritura de zucchini. Y salsa agria. Así que ya tenemos ahí un plato fabuloso. Favo. Y así hemos terminado esta jornada. Y Mayra, yo sé que va a querer probar. Tú lo vas a querer probar. Claro. Pero mientras ella busca un platico, yo lo que quisiera es agradecer al Señor, que siempre nos ayuda, siempre nos ayuda a pasar nuestras dificultades. A mí me parecía, o sea, hoy, como que era mucho, en poco tiempo, hacer estas dos cosas. Y sin embargo, tú, Señor, siempre que estás a nuestro lado, nos ayuda a que todo llegue a su final y que sea un final feliz y que todo quede bien y todo siempre que está en tu honor, está fantástico. Así que mira, Maruchi, pero ¿por qué tú no coges ya una fuentecita de esas? No, porque ya soy mucho. Tú me sigas un pedacito. yo te voy a poner una friturita y te la voy a dar con la crema agria. Y te voy a servir aquí un poquito de pollo. Míralo ahí. Míralo ahí. Ese pollo nos dio mucho trabajo a nosotras porque nos vamos a quedar marcadas para el reto de nuestra vida. Quiero quemar la mano. Así que pruébalo, Maruchi, ¿me dices? Marcada para el reto de la vida. Bueno, pues ya con esta oración y este de mayo de Mayra, o sea, solamente nos queda decir a buen tiempo. A buen tiempo. A buen tiempo. A bueno tiempo. ¡Gracias!